¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos de Android 6 Como siempre, soy Francisco Ruiz Y aquí estoy con todos vosotros En esta ocasión para simular una vez más La pantalla Always On La funcionalidad Always On del Samsung Galaxy S7 y S7 Edge En cualquier terminal Android En este caso lo vamos a hacer en el Samsung Galaxy S6 Edge Que le va a dar un plus Pero bueno, es pálido para cualquier terminal Android Y especialmente pensado para las pantallas AMOLED y Super AMOLED Ya que las pantallas oscuras, los tonos oscuros, negros concretamente Son píxeles apagados Y esto va a hacer que esa funcionalidad de pantalla siempre activa O siempre habilitada No haga que se drene demasiado la batería de nuestro terminal Android Lógicamente, también vale para terminales con pantalla IPS Aunque en esta ocasión la pantalla permanecerá encendida Y esto drenará bastante la batería de nuestro Android Bien, como siempre Nos vamos a ir al Play Store de Google Donde tenemos la aplicación Glance Plus Una aplicación que es gratuita Aunque con la opción de compras Integradas en la aplicación para desbloquear Alguna funcionalidad que viene bloqueada Es una aplicación que está bastante ligera 12,09 MB Y bueno, es una aplicación que ahora a continuación Nada más descargar Le vamos a dar a abrir Y os voy a enseñar como se configura Bien, lo primero que tenemos aquí es El botoncito este de aquí Donde vamos a habilitar la aplicación Como veis aquí Tenemos las primeras opciones Donde reza contenido Donde vamos a poder poner la posición que va a salir La notificación de pantalla encendida En este caso tenemos tres opciones para cada modo O sea, en el modo vertical podemos ponerlo arriba En el medio O en plan botón que sería abajo Y lo mismo sucede en modo horizontal Lo podemos poner arriba Centrado O sea, arriba A la derecha A la izquierda O centrado Yo lo voy a dejar en Middle y Center Le damos a OK Después tenemos opciones de configuración de estilo Como el estilo del reloj Lo tenemos para seleccionar entre digital Digital LED Análogo minimal Análogo no números Análogo romano Análogo estándar Análogo simple Etcétera, etcétera Esto a nuestro gusto El estilo de calendario Diario, mensual O deshabilitar El fondo de pantalla Yo en este caso no le voy a poner que lo muestre Ya que es una pantalla AMOLED Y me interesa que muestre la pantalla original en negro Que serían todos los píxeles apagados Así como la medida ¿Vale? Yo eso no lo voy a tocar Mostrar notificación Si queremos que nos muestre las notificaciones entrantes Tenemos que clicar en ese botón Y como veis nos trae A la gestión de notificaciones Concretamente acceso a notificaciones Que están ajuste en nuestro Android Donde tenemos que habilitar la aplicación Clicamos aquí en la rodita Esta en el botoncito Y ya podemos ir para atrás Y aquí podemos Clicamos Podemos gestionar Lo que queremos que nos lleguen en las notificaciones Por ejemplo Me voy a ir a poner Whatsapp Me voy a ir a poner Telegram Clicamos Ponemos Telegram Y por último Vamos a poner Inbox Clicamos Inbox Ya las tendríamos seleccionadas ¿Qué más tenemos? Que nos muestre el nivel de la batería Que nos muestre la alarma En este caso está deshabilitado Y que nos muestre el tiempo La previsión del tiempo Después tenemos ya Unos ajustes más técnicos Donde tenemos Always on Está deshabilitado Lo que significa Que solo se nos va a mostrar Cuando bloqueamos el teléfono Se nos va a mostrar Una pantalla durante 5 segundos Y después se va a apagar el teléfono O sea Se va a apagar la pantalla Always on O sea No permanece encendido siempre Las únicas opciones que tenemos Para que permanezca Siempre encendido Son Cuando está cargando por cable Como veis ahí O está cargando por cable O está cargando por USB O está cargando por carga inalámbrica O simplemente Clicamos en When Charge Y estará habilitado Siempre que esté cargando Ya sea por USB Por cable O por wireless ¿Vale? Y si le damos a deshabilitar Pues tan solo se nos va a mostrar Esos segunditos que os digo ¿Vale? Vamos a ir mirando Que tal va esto Vamos a bloquear Y ahora No se aprecia Porque está todo A un nivel muy bajo Pero acaba de salir la pantalla Vamos a desbloquear Y vamos a gestionar Para que esto Lo podamos ver mejor ¿Vale? Bajamos del todo Y tenemos opciones Para el texto El color del texto El tamaño de la fuente El contenido del brillo Y aquí El brillo en background ¿Vale? Como veis está al 2% Es muy poquito Yo lo voy a poner al 10% Le damos al 10% Bloqueamos Y como veis Ahora sale La pantalla Always on Seguro que seguís sin verlo Ya que Es muy flojito Vamos a subirle más el nivel Para que lo veáis vosotros Lo vamos a poner Al 25% Bloqueamos Y bueno Ahora espero que lo veáis Si, si se ve Esto sería la pantalla Always on Como veis ha pasado 5 segundos Y se vuelve a parar Esto nos previene De que gaste más batería Como veis Cuando ponemos el sensor Por la mano Pues nos vuelve a salir A sacarlo del bolsillo Al abrir la funda En este caso Tengo la funda Del S6 Si cerramos Esto mantendrá La pantalla apagada Y si ahora Abrimos Pues se debería mostrar Como veis Es una aplicación Muy buena No gasta demasiada batería En el tiempo Que yo la llevo probando Va muy bien Y bueno Está especialmente diseñada Para terminales AMOLED O Super AMOLED Vamos a salir Seguimos con la configuración Y como veis La única opción O sea Estas opciones Como autorotate Vale Autorotación habilitada Pues son opciones Que ya tenemos que comprar Vale Tenían 0,96 euros ¿Qué más? Volvemos a la configuración Me voy a buscar la aplicación Volvemos a la configuración Y como veis Tenemos también Opciones Por aquí La autorotate Nos cuesta dinero Si queremos comprarla Y bueno Después tenemos Para el brillo Está al 60% Podemos subirlo O podemos bajarlo Vamos a poner 85 Y si le damos Vais a ver Como la pantalla Todavía se ve Más brillante Ya os digo Que con la opción Anterior Ya es más que suficiente O sea Lo dejamos tal y como estaba El brillo Vamos a dejarlo al 30% A ver que tal Es demasiado flojito Vamos a ponerlo Al 50% Vamos Y así vamos probando Para dejarlo Al estilo que nos guste Así ya lo veo yo Bastante bien Aunque seguramente En exteriores Cueste verlo Pero bueno Ya os digo Que esto como se va apagando solo Lo tenéis que dejar configurado A vuestro gusto Vamos a ver Al 65% Y veis Es muy elegante Esta pantalla Simula a perfección El hardware on Del Samsung Galaxy S7 Y bueno Como os digo Lo tenéis disponible De manera gratuita En el Play Store De Google Lo único Que en su versión así Gratuita Mientras que no estemos cargando No va a permanecer La pantalla Habilitada siempre Como pasa en el LG G5 En el Samsung Galaxy S7 La única opción Que tenemos Es bueno Es muy buena Ya os lo digo Porque simplemente Como veis Se va a mostrar Pero Si cerramos la tapita Esto se va a parar A los 5 segundos Y no se va a volver a habilitar Hasta que no la abramos Para darnos la última información Y esto se va a parar En 5 segundos Como veis Ahora ya se ha parado Y esto va a evitar Que se nos drene demasiado La batería Aún siendo una pantalla ¿Vale? Lo dicho Si queremos que se muerde siempre Solo tenemos La opción Que está por aquí A ver si lo vuelvo a encontrar Always on Donde tenemos que poner Cuando está cargando De esta manera Se nos va a mostrar Siempre Va a estar habilitado Cuando esté El terminal Cargándose De cualquier manera Sea por USB Desde un ordenador Desde una powerbank O conectado a la corriente De la pared O conectado Vía wireless Sin duda alguna Es una aplicación Muy buena Una aplicación Que no puedo más Que recomendar Si os gustan Las aplicaciones Que simulan Funcionalidades De otros Terminales Android ¡Gracias!